¡Suscríbete al canal! 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 bien, no se como lo hicimos pero me voy a recuperar algo de buena parte de cordura si es una piedra ya siento paso así que lo voy a guardar por si pierde aparta que no puedo guardar no, 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 no baja el tiro a la escalera ¿murió? y eso me bajaba la cordura ¿qué pasa acá? Miyagi señor Miyagi nada parezca tener sentido ojalá dios mío ¿ah? fue ¿no bajé por la escalera? what the fuck te aluciné ¿ya puedo guardar ahora? si guardaré continúo oh troll la va a trabajar final con él, ¿sí? bien ahora tenemos un nuevo conjuro ¿y ahora? oh wow espada nueva si si ahora va a quedarlo a la marra aquí sale esqueletos de siempre pero yo tengo la espada nueva libre estinera ramdao, ramdao aquí estamos en esta espada ah shit caleta oh pero los mata de una oh se me laqueó ya creo que no los voy a botar a todo pero pégale hombre pégale 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 ahhh ahhh ehhh ya ah pf p p p p p p p p p Oh, no, güey. Menos mal que la grabé. Corre. Estoy nervioso. Ah, este poder es muy grande. Ahí sí. Ya acabó. Este juego, maldito. Oh, esto me quitan energía. Claro, cuando la barra de sanidad me baja me consumen. Vamos. Vamos. Ya. Estoy nervioso, o sea, que estoy. Oh, Dios. Ya, por favor, que no se... Nada más. Ah, me van a consumir guía. No se me va a consumir guía. Está aquí. Ay, Dios mío. Oh, oh, a lo mejor estoy alucinando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me pegó. Tengo la cara fea, güey. Ya, pauso desde ahí. Ok, lo reanudamos. Ok, lo reanudamos. Ahora, después les voy a explicar cómo recupere... Sanidad, por así decir. Mi barra de... De sanidad, por así decirlo. Lo cual me facilitó mucho porque no me quitan tanto. Es el todo eso que me quitó bastante. Muégete, muégete, por favor. Por lo que más quieras. Muégete, muégete. Ya. Rayos, ya. Bueno, les voy a explicar cómo. Diste conjuro y cuando tengo un nuevo conjuro, ¿qué restauran? Se lo vamos a hacer. Ya. Pero golpea, hombre, por favor. ¿Cómo esa cosa puede ser más resistente que el jefe? No sé cuál es la diferencia entre esas dos dimensiones. Vamos a recuperar ya vida. Uf, al fin. Estos dos conjuros son importantes. ¿Podemos restaurar lo verde o lo rojo? ¿Podemos restaurar lo verde? Perfecto. Ya necesitamos sus tonteras. Ya con el propio mana que tenemos ya los podemos cuidar solitos, por así decirlo. Ah, pero venimos por acá. De golpe por ese pequeño fail no... No era intencional, por así decirlo. Era porque hace tiempo que no jugaba a esto. Y ahora le puedo dedicar un poquito de tiempo. Sigamos. Ahora vamos a devolvernos. Ya que tenemos la espada aquí con eso. Vamos a... Vamos a... Que no los troleen. No. Tengo la puerta. Y aquí. Encantar objeto. Rojo. Y aquí lo introducimos. Ah. Usar. Usar. Ahí sí. Ahora le digo la puerta. Y ya nos están troleando. Ah. Esta espada es muy grande. Lo bueno es que es muy OP esta espada. Así que puedo matarlo al tiro. Pero esto es lo malo que tengo muy poco espacio. Muévete, muévete, muévete. Quiero muy... Ah, pero tengo energía de que me quites sanidad. Ah, tengo que esperar que separe. Ya, ponte de pie. Dios mío.